El Marbella Vázquez se ha presentado oficialmente hoy con el único club de canteras de baloncesto de Marbella, resultado de la unión del club baloncesto Platera, club baloncesto Costa Marbella, club baloncesto Marbella, que aglutina a cerca de 800 jugadores entre federados y de formación. La nueva entidad contará con 29 equipos federados desde la categoría Bavi hasta Junior, además de 17 equipos de escuela. Alejandro Rodríguez, presidente de la nueva entidad, ha estado acompañado de Susana García y de Andrés Jiménez, vicepresidentes cada uno de ellos, representantes de los tres clubes originarios. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el delegado de deportes, Manuel Cardeña, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado de la FAT en Málaga, Ricardo Andrés, y el jugador profesional Carlos Cabeza, que ha apoyado con su presencia el nacimiento de la entidad deportiva. Gracias. 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 Hoy voy a presentar a los componentes de la guía de las organizas, así que, bueno, estamos por el tema de COVID, que estamos en la distribución. Los que son vicepresidentes del nuevo club que los voy a presentar son a Andrés Pumones, Susana García, el jugador Marbellín, que es un orgullo que puede podamos estar en el pavión Carlos Cabeza, que puede podamos estar en un equipo de Montevideo en Uruguay. Don Ricardo Andrés, vicepresidente de la Federación Andaluza y el delegado de la Universidad. Manuel Cardeña, consejero de Deportes. María Medina, padre Medina, el delegado de Deportes de la Forestista y el delegado de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Bueno, pues sin mayor acción, vamos a pasar a presentar el proyecto, y también presentarles el nuevo proyecto específico que nace en y para la ciudad de Madrid. Un proyecto que nace grande, grande en todos los aspectos, grande a nivel social, a nivel deportivo, a nivel económico, y creemos que es el impulso que necesitaba esta ciudad. Era una dematia que nos estábamos haciendo diferentes entidades, las familias, bueno, porque la hacía otra vez y así. Y ha nacido como sea, de convertirnos en un club grande, que represente a todos y a todas, un club integrador, y que llegue a ser un referente, tanto a la provincia como a la ciudad autónoma. Estas actividades, con la unión de diferentes clubes, somos un club nuevo, la verdad que es un club con mucha experiencia, con los componentes de esa funda directiva, ya que somos más de 10 personas, de los antiguos clubes, club de la Universidad de Madrid, club de la Universidad de Madrid, y club de la Universidad de Madrid. Entonces, bueno, aunque somos un club muy joven, o vamos a ser un club nuevo, no se ha entrenado incluso. Vamos a ser un club con mucha experiencia y que ha aportado grandes resultados, como puede ser asistencia campeonata de Andalucía, o vaya un resultado importante, incluso tiene que ser un tipo de directa. Bueno, pues en la animación, le vamos a presentar el nombre, los voy a venir a la pantalla, va aquí detrás, ¿vale? Y dejar a nosotros en los vídeos presentarles el club de Perlíos Madrid. Bueno, hace poco de viernes, a final de mayo, empezaron las primeras conversaciones. Esto para nada ha sido fácil. Aquí pueden dar buena fe a mis compañeros de los partidos, alguien se llama Susana. ¿Por qué? Bueno, porque cada club tenía su diosinterapia, pero hemos tenido todo el mundo que ceder, hemos tenido que trabajar muchísimo. Reuniones casi manantuanas, como las que se puede pedir a Javier. Muchísimas discusiones, muchísimos mensajes de WhatsApp, eso sí lo puedo usar. Y lo bueno, que teníamos todos una meta común. La meta era que queríamos ser el equipo más importante de toda la ciudad, en todos los deportes. Queremos ser referente al avance crítico en la provincia de Málaga y, por ende, en la comunidad autónoma de Andalucía. Bueno, hoy esto ya es una realidad. Y por fin, nuestros niños y niñas, nuestros jugadores y jugadoras, no se van a tener que desplazar fuera de su ciudad para jugar y seguir mejorando nuestra formación. Estaremos presentes dos líneas de trabajo. Una será la formación para la competición y otra la formación para el ocio y el tiempo libre. Y desde la formación para la competición, vamos a llegar a los cálculos que estamos haciendo, son entre 27 y 30 equipos federados. Lo cual es solo suponer unos 400 licencias federativas. No le suponerá que seamos, como hemos dicho, y no me cansaré de repetir, la referencia del barro en sexto a nivel provincial. Por ello, no nos ponemos metas, no nos ponemos límites, queremos llegar a lo más alto, a nivel competitivo. Y de ahí, bueno, que creo que la federación es conocida a la de ellos, y hoy he hecho aquí el Ricardo Mandelé como representando a la federación, porque es un acuerdo que se nos demandaba también desde la federación al voto del colegiamento. Y hoy, por fin, lo hemos conseguido. La otra línea de trabajo, que sería la de formación para el ocio y el tiempo libre, la formación lúdica, es la que estamos llevando a cabo en los diferentes colegios, tanto públicos, privados como consultados. Actualmente estamos presentes en 18 instituciones, tanto colegios como institutos, y contamos con una masa social también de otros 400 alumnos de escuela. Estos alumnos no tienen esa implicación, otros jugadores no tienen esa implicación, de ir todos los fines de semana a competir, y también había que dar la respuesta. Bueno, pues si tenemos en cuenta ambas líneas de trabajo, podemos contar con 800 jugadores y jugadoras, que creo, si no me equivoco, aquí ya tenemos los datos del concejal de deporte, creo que seguramente será la entidad con mayor número de deportistas del municipio. Para bloquear, bueno, es un orgullo, una satisfacción y una responsabilidad. Selector más importante de Marbella en todos los aspectos, tenemos que llevar una respuesta muy importante. El invitamiento también es conocido desde ello. Es una demanda que también la llevan haciendo, y desde el primer momento, desde el minuto uno, ha presentado su apoyo para que esta fusión funcione. a Toma Norte Ardaña, como Juan Jesús, que está por ahí detrás, y por supuesto a la Unión, han aportado por este proyecto. Una apuesta fuerte, que sabemos que va a revertir en esos chicos y chicas del municipio, para que este proyecto sea hoy una realidad. Y por lo mismo, con Ricardo, muchas gracias a los tres por asistir, y bueno, que en este momento se pueda repetir mucho más. El proyecto de Marbella hace ser un proyecto grande, muy en grande, más lo que hemos dicho antes, tanto a nivel social, como deportivo, como autonomía. Tanto que hay personalidades muy importantes, como el seleccionador nacional, Sergio Carriolo, ha dado su apoyo al proyecto, lo vemos con un vídeo que vamos a proyectar. Y la segunda, bueno. De Carlos Cabeza, hay igual que Bruno Guerrero, Alfonso Sánchez, a mí serán jugadores que van a apoyar fuertemente el proyecto, y agradecemos su implicación en ello. Creemos que es muy importante que los jugadores nacidos en Marbella colaboren en este proyecto, ahora que estamos unidos, para sacarlo adelante. Pero último, y no mucho más importante, bueno, nuestras aspiraciones de ser un dinamizador de la comunidad, donde las empresas se impliquen en el proyecto, porque lo necesitamos más en un momento en el que vamos a tener, debido a la pandemia, dificultades económicas importantes. Bueno, necesitamos que las empresas se impliquen en este proyecto. Esperamos en breve anunciar patrocinadores para el presidente club, pero ya si hoy podemos avanzar, le tenemos a Abatel como empresa de Marbella, una empresa local, que al igual que nosotros, tiene un proyecto a medio y largo plazo, con unas miras muy altas, de conseguir ser referente, que yo a nivel nacional, nosotros ojalá algún día lleguemos también a ser a nivel nacional, pero bueno, vamos a empezar por la base, empezamos por las escuelas, empezamos por los equipos de cartera. Pero hay que agradecer ese esfuerzo que empresas como Abatel van a hacer con nosotros y esperemos poder seguir anunciando algún que otro acuerdo más en el próximo día. Bueno, pues sin más por algo, vamos a dar paso al vídeo promocional del nuevo club, Marbella, Bascar. Hola a todos, soy Seyos Cariolo, seleccionador nacional español y segundo entrenador de los Toronto Raptors, y quiero enviar un mensaje de apoyo al acuerdo alcanzado para unificar los conjuntos de cantera de tres históricas entidades como el CB Marbella, el CB Platero y el CB Costa Marbella, desde cuya unión nace un nuevo club, el CD Marbella Basket. Creo que esta unión es una gran oportunidad al servicio de todos los jóvenes jugadores y jugadoras de la ciudad que ahora estarán amparados en la misma entidad, que estoy seguro que con el gran trabajo y compromiso de todos deparará grandes éxitos deportivos en un futuro a corto y medio plazo. Así que desde aquí, felicitar a todos sus integrantes por acercar sus posturas y hacer efectivo este acuerdo cumpliendo el objetivo realmente importante, que es el beneficio de todos los niños y niñas de Marbella que juegan a baloncesto. Os mando mis mejores deseos para este nuevo proyecto y espero poderlo celebrar pronto con vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! El apoyo institucional también ha estado presentado por Ricardo Vandrés como vicepresidente de la FAF, quien ha manifestado que es un orgullo para la delegación de Málaga asistir al nacimiento de un club que más que un proyecto es una realidad. No solo apoyamos este proyecto, sino que es un orgullo para la delegación de Málaga, para Marbella, y alcaldesa, enhorabuena de verdad, porque su concejal, tuvimos un torneo en septiembre, octubre, como venía a partir de ahí, el Ayuntamiento de Marbella, que nos ha parado de conseguir este grandísimo proyecto. Tenéis que estar muy orgullosos de que el Ayuntamiento de Marbella esté a la altura del bajo texto, donde el bajo texto Marbellí queremos que esté. Y que gracias a este magnífico club, tanto al Costa Marbella, como a usted de Marbella, como a Platero, y cómo no, tener un campeón del fútbol, Marbellí, con el nombre de sus propias instalaciones, se merece un fuerte aplauso a Carlos como campeón del fútbol. Para nosotros, para que lo hacéis todo el año, para que esto malagueño no es un proyecto, es una realidad. Además, tenéis que ver el antiguo marcador y ese marcador que se merece Marbella. Así que, también para nosotros, estar Marbella donde está la imagen de Marbella es fundamental. Ya no solamente en cuanto a competiciones, sino después de Unicaja, sabéis que al aspecto de Andalucía, al aspecto de la provincia, habéis conseguido de que esté Marbella. Gracias a este labor, a este trabajo tan magnífico que estáis haciendo y que sabemos que va a ser. Muchísimas gracias. Bueno, pues, una más gran palabra a doctor Oscar Cálezal. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Acá te estás. Un placer de vernos todos por aquí en este tiempo un poco compuso que estamos pasando. Y bueno, llevamos meses que me estaba esperando a través de Uruguay, que me estaba esperando de cómo estaban las reuniones, de todo el esfuerzo que todo el mundo estaba haciendo en Marbella para que se pudiera unir. Bueno, pues, el conjunto yo creo que ha sido para mí fundamental, que haya solamente un placer en Marbella, que creo que los chicos, como los chicos de esta ciudad, lo van a agradecer. Ya he visto un poco la oficina por encima, me parece una pasada, los 200 mil y eso es una responsabilidad y me parece algo muy bonito, donde con el esfuerzo de todos los operadores, de José Jal, para que se pueda hacer un proyecto así, a veces algo fundamental, de que todas las partes hayan cocido de acuerdo. Y ojalá, pues, en un futuro, ahora que me pasa más, me he emocionado un poco, ya que yo también, va llegando el momento final de mi carrera, pues, en esa cita donde empecé, y ver eso de su línea, pues, ahí, con esa ilusión, metiendo ganascas y tal, ojalá, pues, en un futuro pueda haber muchos Carlos Cabezas, con su Sánchez y Rubén de Ateneo, que son los chicos maravillosos que han llegado al aire, que hemos triunfado. Y un orgullo de estar aquí en mi casa, de estar en esta pabellada muy bonita, que, por cierto, llevaba unos meses que no venía y ha hecho cambio, o sea, cosa que también me ponen muy contentos y siempre apoyo a Mara y Marbella, que le traerse esta pabellada. Muchas gracias y felicidades por este momento con la gente. Y, por último, uno más importante, la parte del ayuntamiento, las gracias a mi medida, a don Manuel Caldeña, que, aunque me parece que le está en la sombra, la verdad es que ha estado retando, retando, y es una de las dirigentes reales de que esto se haya podido llevar al campo. Pero, bueno, como son dos caballeros, creo que va a la alcaldesa, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha felicitado a las directivas de las tres entidades por su generosidad y su altura de miras, a la hora de alcanzar el consenso necesario para hacer posibles nacimientos de este grandísimo club. Vuestro amor al deporte y a la cantera es lo que ha logrado esta unificación que nos hace más fuertes. Bueno, muchísimas gracias y en la abuela. Porque esto sí que lo hablo en nombre de mis compañeros, de Javier, de Manolo, de toda la delegación, una delegación que yo creo que ha tenido la importancia no solamente que tiene el deporte, sino que tiene nuestra marca Marbella. Por lo tanto, Marbella está muy unida al deporte y que eso nos hace ser un equipo más grande, con nuestro apoyo todavía más. Yo le quiero agradecer, escuchar al vicepresidente de la federación y además al presidente de Málaga, que fija a nosotros. Es un orgullo para Marbella, como será el tener el nacimiento de lo que es un grandísimo club, que ya empieza además este Marbella Basket con una trayectoria muy potente y además en un pabellón emblemático, como es el pabellón Carlos Cabezas. A Marbella es un orgullo para los amantes del banditesto todavía más tener un referente que además ejerce de Marbellero de Pro, que efectivamente se empezó a formar aquí y que igual que hemos estado viendo ahí, como lo bien que enmarra en el balón, lo bien que se nos pasa, lo bien que enciestan. Muchas de las personas que hoy están en este club como directivo seguro que te han visto a ti empezar desde lo más abajo, empezando con ese esfuerzo que cualquier reporte de élite merece el banditesto en tu nivel todavía más y por lo tanto es un orgullo que lleve a tu pabellón. Tu nombre que además enseña el escenario en el cual presentamos esta gran oportunidad. Efectivamente, lo decía Ricardo, es una oportunidad y yo por eso, querido Andrés, querida Susana, Alejandra, un gran abuelo, enhorabuena porque no solamente habéis hecho posible algo que es un reto, el poder de tener una propuesta de consenso, el pensar que a título individual se consigue menos que si sumamos y por lo tanto el ego que cada uno puede tener de haber llegado a lo más alto, de tener además grandes equipos locales, se puede ver beneficiado si os uníais en un proyecto común, yo creo que demuestra primero un amor al deporte en primer lugar, un amor a la cantera. Entender que era vuestra responsabilidad, y es lo que digo, no es fácil el que en ningún aspecto como es también el deporte se haya podido lograr un consenso con una propuesta tan generosa, con tanta altura de vida, el poder tener este Marbella vacío. Y para mí como alcaldesa no puedo estar más orgullosa. Yo creo que Marbella necesita que esos 800 chicos y chicas que aman el deporte y que vengan el deporte un modo de vida, pues tengan todo el apoyo a nivel institucional, y ya os anuncio que por supuesto a nivel de toda la delegación, compañeros concejales, de todos los que forman la delegación de deporte y por supuesto a nivel institucional, conmigo como alcaldesa en la cabeza lo tenéis. Pero además estoy convencida de que va a ser un gran proyecto para la ciudad. Y de aquí que Abandel, que ha sido la primera que ha recogido ese guante y que asume el patrocinio del equipo, yo creo que, bueno, pues que da una idea de la importancia que para Marbella tiene este gran proyecto. El hecho, lo decía tanto Alejandro como Ricardo, que nos convirtamos en el primer equipo con el número de chicos y chicas que van a estar a nivel provincial del camino de Valdecentro, yo creo que da una idea de que aunque hoy nace este Marbella Vásquez, la trayectoria de nuestros tres equipos que habéis hecho posible esta fusión, yo creo que este camino os vais a llevar esos logros a nivel profesional. Y yo termino diciendo que lo que espero es que a todos y a cada uno que conformáis este gran proyecto consigáis cuatro metas a nivel personal, pero también a nivel profesional. Estoy convencida, y agradecía al presidente de este gran club, que no hay tope. Cuando uno piensa en grande, cuando uno de verdad pone el corazón, cuando uno es capaz de mirar por el futuro y el bien de todos los que nos conformáis a partir de ahora, no hay tope, no hay meta. Estoy convencida de que lo lograré. Y estoy convencida también que vais a tener todo el apoyo, todo el cariño, todo el soporte de toda la afición y de toda la ciudad para mí. Enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy bien. Y se lo agradezco, se lo agradezco de verdad. Porque en verdad que ha sido un anime futboletiva, un esfuerzo muy grande, pero bueno, que creemos que la meta, el fin lo merece, llevar la marca marmella, llevar más alto y de trabajar por los niños y el niño más niñito, creo que lo... que eso es lo más real. Así que... Muchísimas gracias a la que no ha... Pero bueno, aunque ya hablan sus nombres, es que dice lo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por venir. A los muchos éxitos. OESP se congratula de que el ayuntamiento continúe el proyecto de construcción del Centro de Música y Danza de San Pedro Artántara. Oción Sanpedreña inició los contactos y trámites para poder llevar a cabo el proyecto del Centro de Música y Danza de San Pedro, ya que, entre otras cosas, se encontraban que en el 2015 que se utilizaban aulas del Instituto Guadalguadaiza para impartir las clases en esta materia, aulas que no estaban preparadas para tal fin, ya que conllevaban una serie de requisitos para llevar a cabo las clases de la mejor manera posible durante los ocho años de gobierno del PP antes de la llegada de OESP, que nunca se hizo nada al respecto. Ahora, y tras el inicio de los trámites por OESP, durante su gobierno la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara, Ángel Muñoz anuncia la licitación de las obras para la construcción de dicho centro, aunque con un pero su ubicación. Para OESP, la ubicación elegida por parte de la alcaldesa no es acertada, ya que obligará a la mayor parte de los usuarios a desplazarse con vehículos. En una macrooperación antidroga, con más de 80 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que han participado en este dispositivo, ha sido desarticulada una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de hachís a nivel internacional. Transportaban las drogas desde barrocos hasta el sur de Francia, pasando por las dos bases que habían establecido en la Costa del Sol y en las comarcas de Marina Alta y Baja en Alicante. En dos ocasiones retuvieron ilegalmente a dos miembros de la propia organización como ajuste de cuentas por un supuesto vuelco de droga entre ellos. En total se han incautado más de 400 kilogramos de hachís, diversas armas de fuego, más de 220.000 euros en efectivo y seis vehículos de alta gama. Izquierda Unida da su apoyo a la plantilla del Hotel Don Carlos y pide a la Junta y al Ayuntamiento que se comprometan con la retirada del ERE y el inicio de una negociación que garantice todos los puestos de trabajo y la apertura del hotel todo el año. Morales destaca la buena voluntad de los trabajadores en la negociación y deja claro que desde Izquierda Unida defenderán la estabilidad en el empleo y la actividad turística. El Don Carlos es un hotel señero de nuestra ciudad y tiene que estar abierto todo el año en beneficio de la economía y el empleo de Marbella. Por eso el Ayuntamiento tiene que actuar directamente y con contundencia si la empresa no retira el ERE. Le pedimos a la alcaldesa que le quite las ayudas y bonificaciones fiscales que recibe. Buenos días a todos y a todas gracias por asistir a esta convocatoria a los medios de comunicación que hacemos desde Izquierda Unida de Izquierda Unida Marbella y desde Izquierda Unida Provincial de Málaga. El motivo es porque hemos mantenido una reunión nos venimos interesando por la situación de los trabajadores y trabajadoras del Hotel Don Carlos que hace pocos días recibieron una fatal noticia por parte de la empresa que era la causa extintiva o la imposición de un ERE extintivo a 94 trabajadores y trabajadoras. Desde entonces nos hemos interesado por su situación y nos prestamos en solidaridad con todos ellos y ellas a iniciar todas aquellas acciones proyecciones y movilizaciones que ellos crean necesarias en apoyo y en defensa de esos trabajadores y trabajadoras. Por eso teníamos el interés en reunirnos con ellos y con ellas y que nos contaron de primera mano todos aquellos pasos que se han ido dando todas aquellas movilizaciones que ellos han ido impulsando y todas aquellas actuaciones que necesitan de implicación por parte de todas las instituciones y nosotros y nosotras prestarle nuestro apoyo. No podía ser de otra manera que Izquierda Unida estuviera prestando la solidaridad a estas familias la gran mayoría de toda la comarca de la costa del Sol que están sufriendo en sus carnes lo que consideramos que es la intención por parte de algunas empresas de cambiar un modelo productivo a un modelo productivo nuevo nuevo formato que además precariza a las familias trabajadoras a colación de esta situación pandémica que estamos sufriendo. Me gustaría simplemente me han presentado aquí el informe que ellos han presentado a la empresa donde deja claro y notorio la buena intención de toda la plantilla de salir adelante de esta situación que se garantice el empleo y que el hotel siga funcionando con aquella calidad que ellos han prestado durante todos estos años. Ellos hablan directamente la representación legal de los trabajadores del hotel Don Carlos con su responsabilidad y sabedores que tienen esa obligación de avanzar no están de acuerdo con las pretensiones de la empresa del despido de todos aquellos trabajadores con contrato indefinido que tantos años llevan prestando servicio en este hotel sin embargo a pesar de solicitar para empezar a negociar las nuevas condiciones la retirada del expediente de extinción de empleo quieren que además se ponga en marcha todos los recursos facilitados por las distintas instituciones para garantizar los trabajos y evitar los despidos que por supuesto están dispuestos a estar sentados en las distintas reuniones con las distintas departamentos entidades instituciones que la empresa quiera abordar con tal de garantizar la estabilidad del empleo no podía ser de otra manera porque además consideramos que nuestro turismo es absolutamente fundamental para cientos de miles de vecinos de Marbella de Estepona de Mijas de toda la costa del Sol y no podemos estar ajenos a la situación que viven ellos sabiendo que es un hotel señero en Marbella que tiene y ha tenido la capacidad de congregar a cientos y miles de turistas de todo el mundo y también de espacios de convenciones que también han atraído a mucha clientela y han dado vida a la costa del Sol por ello sabemos que es un hotel que puede permanecer abierto todo el año dando la prestación de servicios que venía dando que los hoteles que los trabajadores están en disposición a negociar para que el hotel se mantenga abierto y teniendo los beneficios mayores posibles pero sin que exista un detrimento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras también pedimos desde Izquierda Unida a todas las instituciones la mayor implicación no solamente una declaración de intenciones sino que pedimos que actúen directamente intervengan directamente no solamente en la mediación y en el diálogo con la empresa que aunque sea más tarde hemos visto que la alcaldesa ya esta semana sí ha mantenido una reunión con los trabajadores y trabajadoras no solamente le pedimos el diálogo con la empresa sino que si la empresa incumple esa parte y no retira el ERE que actúe sancionando a la empresa y eliminando todos aquellos beneficios fiscales que el propio ayuntamiento podía darles por tener mantener un empleo de calidad se lo exigimos a la empresa a la alcaldesa que actúe con diligencia en ese sentido también tenemos peticiones ante la institución de la Junta de Andalucía que el diputado Guzmán Ahumada expondrá ahora sin más paso la palabra al que es el presidente del comité de empresa que él Marcos Rivero que él expondrá la situación en la que está y todas las negociaciones que está llevando a cabo con las distintas instituciones y con la empresa para el mantenimiento de los empleos del propio hotel El representante del comité de la empresa del hotel Don Carlos Marcos Rivero ha asegurado que nos quedamos con el estado de shock con la comunicación el pasado 15 de junio del expediente extintivo por parte de la empresa tras el ERTE por la pandemia lo que estábamos pensando es cuándo volver a abrir y nunca en un ERE para un despido masivo somos un hotel que lleva 52 años funcionando en Marbella un icono en Marbella y estamos abiertos al diálogo y a la comunicación como hemos demostrado en numerosas negociaciones anteriores con distintas propiedades Objetivas y productivas en el cual tenían para darle un poquito de viabilidad a la apertura de cuando tuvieran que hacer apertura del hotel en ese expediente por causa objetivas y productivas como digo se estudió la incorporación de los puestos de trabajo paulatinamente para no para no cargar la cuenta de resultados de la empresa y que fuera viable el proyecto empresarial no obstante los trabajadores del hotel tuvimos la preocupación cuando teníamos noticias de que los hoteles de la zona iban a empezar con sus aperturas con sus distintas aperturas sus proyectos de apertura nos pusimos en comunicado con la empresa tramitamos nuestra preocupación ya que no teníamos constancia de posibles aperturas en nuestro establecimiento y se nos comunicó por parte de la empresa que que estaban pendientes de los protocolos de sanidad que estaban estudiando los trabajos de protocolos de sanidad y que se nos propondía una próxima reunión para explicar cómo iba a ser la apertura del establecimiento nos pusieron nos encaminaron a una reunión en la cual en vez de que nosotros esperábamos que nos hicieran una fecha de apertura lo que nos puso delante de la mesa era un expediente extintivo para 94 familias en el hotel entonces claro nos quedamos un poco en shock de pedir la petición de la apertura del hotel a un expediente extintivo para la plantilla pues nos quedamos un poco en shock pues nada eso pasó el 15 de junio y en eso estamos ahora mismo con un expediente presentado a la autoridad laboral y nada peleándolo tanto sindical como legalmente lo vamos a pelear con el apoyo de todos los compañeros que no son solo las 94 familias de trabajadores fijos sino que también tenemos una plantilla detrás de fijos discontinuos de otros 54 compañeros por lo cual estamos preocupados no solo por nuestros trabajos sino también por lo de ellos porque aquí lo que se pretende no es la externalización o sea no es la extinción de los contratos sino además la precarización de los puestos de trabajo y estamos en totalmente desacuerdo como bien ha dicho la compañera somos un hotel que lleva 52 años abiertos un icono de Marbella en el cual este comité de empresa que hay compañeros que llevan más de 40 años peleando somos un comité abierto al diálogo a los acuerdos a la comunicación y solo pretendemos y pedimos y tenemos fe de ello tenemos la esperanza de que así suceda que el próximo lunes que estamos listados a una reunión presencial la primera presencial del periodo de consultas se le haga la retirada del expediente y así poder actuar y llegar a algún acuerdo de buena fe vuelvo a repetir este comité ha llegado multitud de acuerdos no solo con esta propiedad sino también con las anteriores y estamos abiertos ya digo la prioridad para nosotros es que no se extinga ningún puesto de trabajo y como segunda y como segunda parte que tampoco lo vamos a olvidar la precarización de estos puestos de trabajo de los compañeros de todos los compañeros tanto fijos fijos discontinuos como eventuales que en temporada alta llegamos hasta 360 compañeros 360 familias del entorno de Marbella que se pueden quedar sin su puesto de trabajo nada más así que paso la palabra al compañero perfecto Ahumada ha dicho que la Junta no puede seguir poniéndose de perfil ni lavarse las manos tiene que implicarse para que el motor económico del turismo lo sea con todas las garantías de calidad laboral y para que este tipo de atropellos no se den ni en el Hotel Don Carlos ni en ningún otro lugar el diputado de Adelante Andalucía y Coordinador de Izquierda Unida en Málaga Guzmán Ahumada ha mantenido el encuentro en Marbella con la presentación del Comité de Empresa del Hotel Don Carlos con el que ha mostrado su solidaridad a los trabajadores y trabajadoras y ha denunciado el atropellio laboral que está impulsando la empresa por lo que el objetivo es parar el eje el encargarse de mantener esta reunión bastante importante y yo creo que también necesaria que hemos mantenido durante esta mañana el compañero Marcos en nombre y en representación de los trabajadores y trabajadoras del Hotel Don Carlos y mis primeras palabras no pueden ir más que el mostrar la solidaridad de nuestra organización de Izquierda Unida del espacio en el cual pues nos presentamos en las elecciones autonómicas generales tanto Adelante Andalucía como Unidas Podemos a el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Hotel Don Carlos tanto los 94 fijos como el personal discontinuo como también el personal laboral eventual que conforman al final de cuentas la plantilla igualmente nuestra solidaridad también a todo el movimiento económico que alrededor de este hotel se genera estamos hablando del principal motor económico de nuestra tierra no confundir con industria pero si es verdad que es el primer motor económico de nuestra tierra y muy especialmente de nuestra comarca la comarca de la Costa del Sol de nuestra provincia mostrar nuestra solidaridad y nuestra condena por así decirlo frente o denuncia frente a este ere interpuesto que tenemos que pararlo tenemos que pararlo entre todas y todos ahí poner en valor la labor que está haciendo el comité de empresa la labor que está haciendo el sindicato comisiones obreras en defensa del empleo y de la calidad del empleo que el turismo genera y en esa línea decir indicar que en este caso no hay ninguna cuestión encima de la mesa que nos haga pensar que el camino no es otro que el intentar ir hacia un modelo turístico más precarizado más temporal y en definitiva con menor calidad tanto en lo que debe ser la calidad del sector como en la calidad del empleo que se genera no hay causas económicas estamos hablando de una empresa que dio más de 4 millones de euros de beneficio el año pasado no hay causas laborales hay siempre una predisposición por parte de la plantilla a la negociación a adaptarse a las necesidades del momento sabiendo que estamos viviendo una situación totalmente excepcional no hay causa hay herramientas y desde el gobierno central se están poniendo para prevalecer o poner por delante la preservación el proteger al empleo el proteger a los trabajadores y trabajadoras el proteger en definitiva a las familias por lo que estamos ante un episodio que demuestra los dos modelos de turismo que unos están defendiendo y otros estamos proponiendo y ahí aterrizo en lo que debe ser el papel que debe jugar la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía tanto la Consejería de Empleo como la Consejería de Turismo no pueden ponerse de perfil no podemos consentir palabras como las que hizo el señor Marín cuando fue preguntado por el ERE del Hotel Don Carlos diciendo y lo que te rondaré Morena es decir y los que vendrán después no puede hacer como le dijimos en el Pleno del Parlamento de Andalucía el miércoles no puede hacerse un poncio pilato no puede lavarse las manos tiene que implicarse en este caso y en general la Consejería de Turismo no solo puede quedar para promocionar una marca la marca Andalucía tiene que implicarse tiene que incidir para que ese motor económico lo sea con todas las garantías de seguridad laboral en estos momentos imprescindibles y con todas las garantías de calidad en el empleo que generan y por ello le pedimos que empiece a lanzar mensajes para que este tipo de cuestiones no se den ni en el Hotel Don Carlos ni se puedan dar en el futuro que apueste verdaderamente por un turismo abierto los 365 días del año y donde no solo midamos la salud del turismo por el número de pernoctaciones o por el número récord de visitantes sino que lo hagamos por la riqueza que se pueda generar entendida esa riqueza como una riqueza que sea repartida hacia todos por lo cual con las condiciones laborales dignas y también lo mida en niveles de precariedad que hay que acabar con ello fijaros estamos en unos momentos en los cuales se ha podido poner en marcha un distintivo con todas las dudas que pueda acarrear el mismo un distintivo en el sector turístico para señalar aquellos establecimientos donde se garantiza el COVID-0 o el COVID-free o se garantiza la seguridad del mismo es decir se hace un distintivo en el cual el de Andalucía segura en el cual distingue o por así decir señala aquellos establecimientos donde no existe virus un virus que nadie lo ve sin embargo desde hace ya más de cinco años le estamos pidiendo a la Consejería de Turismo que ponga en marcha un distintivo de la calidad del empleo que se genera es decir que haya un distintivo donde se diga que en ese sitio no hay precariedad laboral no hay precariedad laboral esa si se ve con mensajes como eso paramos cualquier tipo de eres eres como este que lo único que buscan es precarizar a los trabajadores y trabajadoras en la búsqueda únicamente del beneficio por encima el beneficio económico por encima de cualquier circunstancia por ello también entendemos que la Consejería debe hacer una apuesta decidida por el empresariado serio que hay en el sector que es mucho que es en su mayoría y no por gente de negocio que ni entiende del sector ni parece ser que está dedicado única y exclusivamente a generar riqueza que se pueda quedar en Málaga como la que representa los salarios de los trabajadores y trabajadoras por ello nuestra máxima solidaridad yo entiendo y creo y confío de que este eres lo vamos a parar pero tenemos que estar muy atentos a que esto no sea digamos la punta de lanza hacia otras circunstancias y ahí tenemos que estar todos unidos los sindicatos los partidos políticos y entendemos muy importante que la administración de la Junta de Andalucía también la Diputación de Málaga y los distintos ayuntamientos tienen que apostar decididamente porque la recuperación económica del sector se haga repensando el sector y se haga protegiendo a los trabajadores y trabajadoras y en esa línea seguro que conseguiremos que la recuperación llegue antes y sobre todo llegue a cuanta más gente mejor que nadie se quede atrás como he dicho anteriormente no se corta a izquierda a izquierda mira bueno las expectativas que podemos tener nosotros son las que nos trasladan los compañeros y compañeros es una del sindicato del comité de empresas entendiendo que es una el lunes hay una reunión de la mesa de diálogo que se da en la empresa son unas expectativas por ahora podemos decir buenas entendiendo de que se debe eliminar el ERE para empezar a negociar si no se retira el ERE para empezar a negociar estamos hablando de que es una negociación condicionada muy condicionada que daría lugar a una negociación que sería con mucha ventaja por parte de la empresa es decir están negociando con un documento en el cual amenaza 94 trabajadores y trabajadoras de ponerse en la calle ante esa amenaza es imposible negociar en igualdad de condiciones lo tenemos que hacer para hacer esa negociación en igualdad de condiciones se tiene que retirar el ERE que hagan una propuesta la empresa de reconducir la situación y a partir de ahí poder llegar a acuerdos como en otras ocasiones como nos han puesto encima de la mesa están dispuestos a llegar creo que el párrafo que ha leído Victoria es muy importante es decir se dan circunstancias en las cuales se puede negociar para buscar con la plantilla que hay actualmente por eso decimos el conjunto de la plantilla buscar las mejores condiciones dinámicamente a lo largo del año para poder buscar los equilibrios económicos que al final viene buscando una empresa que es ganar dinero al final de año y dentro de esta circunstancia perder el mínimo posible pues yo creo que las expectativas deben ser buenas creo que hasta ahora la unidad laboral la unidad de la plantilla está siendo muy positiva hay una serie de repercusiones que pueden recaer en cuanto a la empresa por hacer un ERE mientras que se está en un ERTE por fuerza mayor que yo entiendo que también la empresa en algún momento tiene que contemplarlo y a partir de ahí la esperanza es que retiren el ERE el lunes que se empiece a negociar de verdad y no negociar con un plato de lenteja o lo toma o lo deja los trabajadores me imagino que estéis confiados en que el lunes se pueda retirar el ERE tenemos la esperanza de que se pueda retirar el ERE y como ha dicho el compañero no quiero dejar de señalar que esta empresa como bien nos presentan que han tenido como bien ha expuesto el compañero han tenido beneficios el año pasado que gracias a la flexibilidad de acuerdos anteriores por parte del personal del hotel Cacince nos pidió por parte de la empresa que llegáramos a algún tipo de acuerdos para que ellos tuvieran beneficios para ayudar a la cuenta de resultados los acuerdos han pasado por bastantes cosas bastantes acuerdos que hemos tenido tanto es que el año pasado han tenido récord de facturación en la historia del establecimiento después de 52 años doblando la previsión de beneficios y que tres meses después nos pongan un ERE extinto y volar toda la mesa no tiene ningún tipo de lógica por su parte el concejal Manuel Morales ha denunciado la política de recortes y privatizaciones del gobierno de la derecha en Andalucía y ha recordado que uno de estos recortes es precisamente la supresión total del servicio de transporte escolar para el próximo curso del colegio María Teresa de León en este sentido puso de manifiesto que los padres y madres de los niños de la zona como el ingenio que están adscritos a este centro tendrán que buscar alternativas para el desplazamiento de los niños con el inconveniente que esto supone rompiendo un acuerdo de la Junta de Andalucía con estas familias cuando se trasladó el colegio de la azucarera a la actual María Teresa de León Morales también ha puesto de manifiesto que para el próximo curso escolar la única oferta de ciclos formativos viene del ámbito privado y hay que recordar la carencia de ofertas y de ciclos formativos que existen en San Pedro Alcántara oferta que no ha podido ampliarse por culpa de la masificación de los centros públicos y que queda supeditada a la construcción del nuevo IES que el PP y Ciudadanos tienen paralizado estas son las privatizaciones que trae la derecha cuando gobierna que considera la educación y la sanidad no solo un derecho sino como un negocio socialista donde vamos a denunciar la política de la Junta de Andalucía que ya ha llegado por fin a San Pedro no por fin desgraciadamente ha llegado a San Pedro de recortes y privatizaciones lo primero estamos aquí en el 6 María Teresa León donde este año se recorta por primera vez la primera vez que este centro no va a tener transporte escolar porque desde la delegación de educación de la consejería de educación gobernada por Ciudadanos se ha decidido que los niños del Ingenio de la otra punta de San Pedro no van a poder llegar a este centro con transporte escolar porque ese transporte escolar se va a suprimir como nos dijeron nos confirmaron en el pleno en el último pleno de la semana pasada el pleno del mes de junio y los niños como digo tendrán que venir traerlos sus padres o buscar la forma de que esos niños tengan que venir a este centro cuando fue un compromiso de la Junta cuando se creó este centro este centro recordamos que viene el que antiguamente era la azucarera que venían los niños del Ingenio y además esos niños están adscritos a esta zona toda la zona azul de San Pedro está adscrita a este centro y por tanto esos niños se quedan sin transporte escolar esos son los recortes que trae el gobierno de derechas gobierno del PP de Ciudadanos apoyado por Vox y ya se hace notar aquí en San Pedro Cántara también denunciamos en el pleno como se están empezando a privatizar los ciclos formativos esos ciclos formativos que nosotros pedimos en el ámbito público que son gratuitos para esos alumnos que salen del sistema educativo y no tienen otra salida porque esos niños con 16, 17 años no pueden acceder al mundo laboral aún y necesitan una formación pues esa formación se está privando a esos niños porque ya solo podrán hacerlo aquellos alumnos que tengan dinero sus padres y puedan pagarlo porque en el ámbito público que es la enmienda que propusimos en el pleno y que Ciudadanos quitó quitó digo textualmente hizo una enmienda a nuestra propuesta quitando el ámbito público y decía que se hiciera un estudio para poner ciclos privados eso es lo que persigue ahora la consejería que los niños que no pueden pagarse unos estudios no puedan acceder a él por tanto preguntamos en pleno hicimos la moción para que este este ayuntamiento propusiera a la Junta instara a que se hiciera un estudio de esos ciclos formativos que durante tantos años no se han implantado el déficit que tenemos en San Pedro y Ciudadanos no se abstuvo el PP votó a favor pero luego las políticas que sigue aunque vota a favor en el pleno en la Junta de Andalucía son políticas distintas y lo que persigue es privatizar prohibir o impedir a todo el mundo acceder a la educación pública o sea una formación profesional de calidad y pública y para ello potencia ciclos privados es lo que ha ocurrido este año donde tenemos un centro aquí en San Pedro donde yo imparto clases el IFE además donde se está haciendo una obra para dividir un aula porque el ciclo de infantil iba a venir a ese centro cuando por fin se decida hacer el instituto nuevo aquí en San Pedro y haya plazas y haya disponibilidad para acceder y se está haciendo esa obra este año y aparece en la oferta privada ese ciclo con lo cual entendemos que ya ese ciclo no se va a convertir en un ciclo público un ciclo como era el ciclo de infantil para acceder a esos servicios socios sociales como son el de guardería para atender a los niños pues esas personas que quieran trabajar ahora en ese sector tendrán que pagarse una formación privada que puede ser 200, 300, 400 euros mensuales porque la oferta pública ya entendemos que no se va a llevar a cabo aquí en San Pedro pero que esa es la política que sigue la derecha cuando gobierna privatizar los ciclos formativos privatizar la educación por supuesto privatizar la sanidad y luego vemos como además con este efecto con el coronavirus el efecto del coronavirus como la sanidad pública es la que finalmente responde y la educación pública es la que responde a todos por igual y no segrega por la condición económica cosa que está haciendo este gobierno de derecha de ciudadanos y del Partido Popular en la Junta de Andalucía creo que lo he explicado si tenéis ahora alguna pregunta pero primero voy a pasar voy a dar la palabra a mi compañera Beatriz Rubiño parlamentaria andaluza y que además que ella se va a encargar de que este tema de San Pedro no se quede solamente aquí sino que vaya a la Junta de Andalucía y nos respondan por qué cuál es el motivo de esos recortes creemos que son como digo ideológicos pero vamos a esperar a que nos den la respuesta para que podamos a la ciudadanía explicarles cuál es el motivo o cuáles las consecuencias de votar a los gobiernos de derecha que ahora mismo gobiernan en la Junta de Andalucía con ello bueno pues paso la palabra a Beatriz el PSOE a través de la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño y del concejal del grupo municipal socialista Manuel Morales han denunciado este viernes que el gobierno de la derecha en Andalucía está dejando recortes y privatizaciones en el ámbito educativo Rubiño ha lamentado el gran retroceso que se está produciendo en nuestra comunidad y para ello en el próximo pleno del parlamento autonómico el grupo socialista llevará una moción con el fin de que se refuerce la educación pública la parlamentaria andaluza ha recordado que tras la pandemia llegarán fondos para la educación en Andalucía que queremos que se destinen a la formación pública de nuestros niños y nuestros jóvenes la presencia de los medios de comunicación aquí hoy en San Pedro de Alcántara y por supuesto a mis compañeros de la agrupación socialista preocupados como no puede ser de otra manera por la educación en Andalucía que ha sufrido un increíble retroceso desde que este gobierno muy de derecha apoyado por la extrema derecha está gobernando la Junta de Andalucía la educación pública en nuestra tierra se ha convertido en un verdadero cajón desastre como consecuencia de la gestión tanto de Ciudadanos como del Partido Popular de Moreno Bonilla y del consejero Imbroda ayer lo dejamos claro en la Cámara Andaluza con una iniciativa especialmente potente una interpelación que va a tener como consecuencia una moción en el siguiente pleno del Parlamento de Andalucía en el que vamos a instar que se refuerce la educación pública en nuestra tierra es inadmisible que en una situación tan delicada como la que está viviendo nuestra tierra como la que está viviendo Andalucía se recorte en materia sanitaria ese recorte en materia de educación ese dinero que va a venir por parte del gobierno de Pedro Sánchez que además va a ser específico para la educación pública andaluza tiene que tener después el reflejo en los diferentes municipios en la ciudad de Andaluza y por eso hoy queremos denunciar varios hechos el primero de ellos ya lo ha comentado Manolo es que se va a recortar se va a eliminar esa línea que hasta ahora traía los niños y niñas del ingenio aquí a este centro escolar resulta intolerable que en época de COVID en pandemia todavía tenemos que estar verdaderamente preocupados por la situación se vayan a producir aglomeraciones en la puerta de los colegios cuando tengan que llegar los niños y niñas al centro escolar hemos visto como las instrucciones del consejero Inbroda dejan toda la responsabilidad en los centros educativos en los equipos directivos y también en los ayuntamientos ¿qué tiene que decir el ayuntamiento de Marbella al hecho de que se elimine una línea que ya existía para que los niños y niñas puedan llegar todas las mañanas y puedan ser recogidos a mediodía y que después se produzcan esas aglomeraciones que evidentemente chocan con las medidas preventivas de higiene y de prevención de riesgos laborales para evitar la extensión de la pandemia por ese motivo anunciamos desde el grupo parlamentario socialista y en mi caso como portavoz de educación el registro y la defensa de diferentes iniciativas para que se nos den las explicaciones de por qué se elimina una línea que ya existía no nos valen las explicaciones que se han dado en el pleno referente a la distancia que existe ni a aquella relativa que se trata de un bello paseo tenemos que defender la seguridad de nuestros niños y de nuestras niñas y lo vamos a hacer desde el partido socialista y por otra parte qué decir de los oscuros negocios que parece que rodean a la consejería de educación de la junta de Andalucía al consejero Imbroda y a Moreno Bonilla que también lo permite cómo es posible que en una época en la que tenemos que defender la educación como el ascensor social se permita que en vez de crear un ciclo formativo de educación infantil en un centro público se permita que este se instaure se cree se refleje incluso en el BOJA que se vaya a impartir en un centro privado estamos privando por lo tanto a la mayor parte de la población de la posibilidad de cursar esos estudios en un centro público con calidad y además teniendo en cuenta que se está haciendo la obra para ello y por supuesto también lo reflejaremos con iniciativas en el Parlamento de Andalucía al que además hemos invitado a los compañeros de San Pedro al que acudan para registrar esas preguntas y probablemente una proposición no de ley en defensa de los ciclos formativos de carácter público en San Pedro de Alcántara y hemos traído la enmienda que registró el Grupo Parlamentario Socialista el pasado noviembre cuando se aprobaron los presupuestos generales de la Junta de Andalucía en el que recogíamos que queríamos que el Gobierno de Andalucía contemplara la construcción del nuevo Instituto de Secundaria en San Pedro de Alcántara un proyecto que ahora mismo duerme el sueño de los justos como consecuencia de este Gobierno municipal que le ha ido poniendo trabas que sin embargo tuvo alfombra roja cuando gobernábamos los socialistas y que ahora está totalmente olvidado por Moreno Bonilla y por el consejero Imbroda desde aquí instamos al Ayuntamiento de Marbella a que lo diga alto y claro apuesta o no apuesta por este instituto apuesta o no apuesta la Junta de Andalucía por crear un nuevo centro educativo de secundaria y de bachillerato que dé posibilidad a los estudiantes de San Pedro de acudir a un centro como digo público y de calidad el compromiso de los socialistas tanto en el Parlamento de Andalucía como aquí en el Gobierno Municipal de Marbella en el Ayuntamiento de Marbella es firme y es claro y frente a ello tenemos a un presidente de la Junta de Andalucía que cada vez que se le pregunta por educación y por sanidad en la Cámara andaluza mira para otro lado y un consejero imbroda que está mucho más preocupado por sus negocios privados que por defender la educación pública en Andalucía